Está bien Freddy, ¿qué quieres? Quiero que me enseñes Lo dé a mí Hazme tu obra Y yo que un día pensé Que sí vivía muy bien Pero este mundo es más De lo que nunca imaginé Ya sé que de aquí soy Y esto es digno de un rey Yo quiero tener mucha lana Igual que este güey ¿Qué es lo que quiero? ¡Quiero esto! ¡Quiero esto! ¡Quiero esto! Pensé que yo era muy fegón Creí tener el don Pero entro aquí y veo que solo soy un nozicón Yo quiero ser como él O como Luis Miguel Con viejas coches, nada Y sirvientes a granel Quiero lo mejor Comprarme un velarín Lo mejor Vestirme con armadil Lo mejor Dejarme un chiquirín Tener muchos de a mil Como Azcárraga o Camila ¿Esta madre da vuelta? Globo a la reina Quiero tener una mansión De cuartos de a montón Cenar langosta a diario En vez de esquites con limón Tener una gran lanza Que tenga hasta una cancha Ganarle a Rafa Márquez Y no darle la revancha Lo mejor Tener fiestas a diario Lo mejor Sin que sea mi aniversario Lo mejor Que no canten los menores Hacer grandes banquetas Y comer con tenedores Tener muchos millones Que se dan mis canzones Eso las vuelve locas Y me evito irritaciones Hacer muchas pachangas Con muchachas en tanga Que sea pura extranjera Y no dejar pasar chilangas Lo mejor Quiero ser como los fiestes Firmar miles de cheques Pasearme con Madonna En un porche a su chafiro Escútenme al tiro O hasta la inspiro En una de esas Y hasta la retiro Miami en el verano París en primavera Tendré una chica Y a diario es exprimir la billetera Adiós las malas nachas Benditas sean las nachas Por fin podré meterla En cada fiesta 15 tachas Lo mejor Salir en las revistas Fajando a las artistas Comprar mil madres Es de marca En vez de un yate Tener un arca Cirugías innecesarias O hasta las malgas Convertir mi bocho En guinocina Para salir con Angelina Por fin podré comprar Un boleto Para el teatro Insurgente Yo solo quiero que alguien me ame Por mi dinero Hola Si te gustó el video No se te olvide suscribirte A mi canal Y visita mi página Y mis redes sociales Para ver comedia nueva Cada semana Si no te gustó el video Pues ya salte Dale click Vete Hay otros cuates También bastante buenos Gracias por ver el video Gracias por ver el video